Lo que a mí me gusta, aunque la gente piquita y mi vida le son de nada Como hizo mi mamá, yo hago lo que a mí me gusta Aunque la gente piquita y mi vida le son de nada No sé cómo vivo yo, no sé cuál es mi amor No sé cómo es mi amor, no sé cómo vivo yo No sé cómo vivo yo, no sé cómo vivo yo Haciendo, gozando, ganando a vida Canto, gåzando, bailando, bandiando Y hermeando No sé cómo vivo yo ¿Con cuál es mi futuro? ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Epa, Negramenda! ¡Eso, chaparros! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!